A mí me llaman por mi nombre, ni modo que por el tuyo. Soy una olesente hormonal con una obsesión anormal. Y hay algo que hago que nadie sabe. Supuestamente. Mirar colas, a mí me encanta. Si hay una cola la voy a mirar. Mirar colas, a mí me gusta. Esconde la tuya o la veré. Mirar colas, mirar colas. Las aventuras de la mariquita y el gatúbela. La Catarina voladora cometió el peor error de su vida. Ahora yo me hice con todos los mirar colas. Y todos ustedes me la van a tener que pelar. Mira, aquí está el perro este que yo pensé de que era mi papacito de Edlien. Y resultó siendo un clon exactamente igual que dizque el primo. Edlien al resto es un papacito que yo amo mucho. Pero seguro que tú ni siquiera sabes quién es, ¿cierto? No, no tengo ni idea. No es como si fuera él. Digo, no es como si fuera un modelo que todos conocemos. Ajá, sí, como digas. Oye, soy yo. Esta temporada estás como que un poquito bonito. Ah, yo creo que me voy a enamorar esta temporada de ti. Claro que sí. Ah, y este en lo que iba. Félix de alguna manera le dio todos los mirar colas a ese maripo diva que ahora es monar caca. Pero bueno, tenemos que ir por él a buscarlo para saber qué pasó y que me devuelva todos mis mirar colas. Pero si ese niño que obviamente no conozco ni siquiera vive en París. Exacto, así que tenemos que ir a Inglaterra a desenterrar algo que necesito y también a buscarlo. Y yo tengo una idea para llegar rápido. Móntate en mi espalda y te llevo en burrito. Oh, usamos los trajes espaciales, obviamente. Lo único que van a usar es mi puño contra su cara. Ahora me van entregando sus mirar colas. Calmes un poco, viejo, que se despeina. ¿Cómo quieres que me calme si fuiste y le diste esa mariposa a todos los mirar colas en bandeja de plata? Se suponía que tú tenías que ser la guardiana y ser responsable y cuidarlos, niña de 15 años de mujer. ¿Qué es usted? En primer lugar, no se supone que si un portador de un mirar colas se revela, usted es el encargado de ir a patear en las nachas. Así que a nosotros acá no nos venga a montar imperio solo porque usted no puede hacer ni un solo trabajo. Oh, me duele el corazón. ¿Por qué eres así conmigo, gatito? No deberías tratar hacia alguien de la tercera edad que ni siquiera le entienda el Facebook. Por favor, perdónenme. Solo quería hacerme el duro, pero ya vieron que lo único duro es mi cabeza. Cálmese, viejo, cálmese. Usted ya arrodillado con dos personas al frente con traje de animales no se pinta muy bien por donde sea que lo vean. Sí, es cierto, tienes toda la razón, mariquita. Además, me acordé que dejé los frijoles en la lumbre, así que arreglen todo este desastre. ¡Ahí se ven! Y antes de que viniera el viejo ese ritano, íbamos en que nos íbamos a transformar, ¿verdad? Así es, gatito. ¡Espacial, mariquita! ¡Nubela espacial! Yo lo siento mucho. Sé que soy su madre y todo, pero ya le está desaparecido. Hace una semana que jugamos a las escondidas y no lo encuentro. Su excusa suena razonable, señora. Le traemos ciegamente. Ay, gracias a Dios. Porque no quería que mi hijo terminara en la cárcel por robarte todos tus miracolas. Está bueno. Entonces, cuando terminen de jugar y lo encuentren, me avisa, ¿oyó? Sí, y a mí también. Tenemos que darle una palera a ese pelado. Está bien, mariquita y gatubela. Cuando lo encuentre no les diré, pero digamos que sí. No le traigo nada a esa señora. Seguro que sí sabe dónde está Feli. Yo digo que volvamos y juguemos al policía bueno y al policía malo. Obviamente yo seré el policía malo y le partiré toda la cara a esa señora. No podemos volver a hacer eso. Acuérdate que hicimos eso con la mamá de Cagafrita una vez y la pobre no volvió a ver. Está bien, pero es que me da un coraje que te hayan dejado robar todos los miracolas así como si nada en la cara. Ya sé, pero no podemos ir a desquitarnos nuestra rabia con la primera señora que aparezca. ¿Por qué no? Porque está mal. Y además, aunque yo quisiera, estamos en Inglaterra y pues no se puede aquí si nos cacha la policía de ellos. ¡Mariposa al capullo! Ustedes, criaturas inútiles, me van a decir ahora mismo la identidad secreta de esa mariquita. O a todos y cada uno de ustedes les voy a poner a chuparme el pie. Y no va a ser el pie exactamente. Aquí, justo aquí fue donde me dejé engañar de ese estúpido de mi primo. Y agarró y me dijo... Oye, primo lindo, los espadazos estuvieron muy buenos, pero ahora que te pareces intercambiamos vidas como en esa película, la de Juego de Gemelas. ¿Por qué tuve que ser tan ingenuo de hacerle caso a ese tonto? Ahora de la nada, María, sale en una imaginación y dime que me amas y yo diré de que te amo también. Yeah, tío, creo que te amo. Ya me prestas atención, por favor. Oye, está bien, creo que esta temporada ya también me enamoré de ti. Ah, y también quiero dejar de ser model. Oye, papá, tenemos algo de qué hablar ahora mismo. Ya te he dicho miles de veces que lo que huele a podrido es tu madre, Etrien. Eso no, vine aquí a decirte de que ya no quiero ser tu marioneta y de que me liberes de mi existencia. Eso no va a pasar nunca, Etrien. Eres el prota, pero sí puedo hacer de que dejes de ser modelo para que tengas más tiempo para ti. Ah, esa idea es mucho mejor. Bueno, gracias, papá. ¿Y ahora qué haré con todo este tiempo libre? Me pregunto cuántas me potré echar en un solo día. Ya sé, mejor voy y me enamoro de la nada de Mariné. En Saturno viven los Kwamis que nunca perdí. Y en Plutón aún se oye en sus ritos de diversión. Y en la luna... ¿Por qué soy tan pendeja y perdí a todos mis Kwamis? Oye. Bueno, a casi todos. No hay tiempo de llorar, hay que chismear. ¿Alia? Ven mañana temprano y te actualizo todo lo que pasó al final de la temporada pasada. Soy una tonta, me dejé robar todos los miracolas de esa mariposa. Y ahora ya no va a haber más Capitán Tortuga, ni Zorra Ilusionadora, ni nada de mi furry amigos. ¿Por qué tenía que ser tan tonta y dejarme robar de ese sucio perro? Mira el lado positivo. No lo hay, pero encontrémoslo. Lo único positivo que he visto esta semana fue tu prueba de embarazo y ya ni hay bebé. Ay, es que Nino y yo ya tenemos suficientes problemas siendo color cartón para atender chamacos. Bueno, sí, tú perdiste un bebé, pero yo perdí todos mis Kwamis y eso es muchísimo más importante. Ya los hubieras vendido como te dije antes y ahora no estarías triste y más bien tendríamos plata. Es que yo sí quería venderlos, pero el maestro Fucalpa agarró y me dijo, ¡Mariné mala, mariné mala! Y no dejó que yo los vendiera. Está bueno, pero ¿sabes que sí es un lado positivo? Que ahora sí vas a poder estar con tu princeso. O sea, sí, pero a mí qué me garantiza que él me quiera. Pues cómo no quererte. ¿Acaso no te acuerdas esa vez que te lo chapaste en el buceo? O esa vez que vieron esa peli no porque hizo la mamá. Y también esa vez que hizo toda una sesión de stripper para ti sola. Es obvio, el princeso te ama. No es cierto, no es cierto, amiga. Creo que te conté esas historias mal porque la vez esa en el museo no solo lo besé, sino que también le bajé los pantalones y él siguió haciendo como si fuera una estatua. La vez de la película de la mamá yo quedé traumada viendo como su mamá hacía mamá, pero sin la tilde. Y por último, la vez que modeló para mí fue porque yo lo obligué y le dije que si no lo hacía no volvería a ver más la luz del día. Pero él no se resistió para nada. Es más, es su culpa por vestir tan provocativo. Y tienes toda la razón, amiga. Pero aún así tengo que concentrarme en conseguir todos los miracolas de retreso y no quiero saber nada de ese princeso. Puede que tú no quieras saber de él, pero mira, él sí quiere saber de ti. Pero claro que no, seguro marcó por error. Él nunca, nunca, nunca estaría interesado en alguien como yo. Hola, ¿está llamando al celular de Marinette, tu pan con café? ¿Qué se le ofrece? Alia, ¿pero qué estás haciendo de nuevo con el celular de Marinette? Ya te había dicho que como si lo volvieran a robar iba a llamar a la policía. Esta vez ella sí me lo prestó, lo juro. Pero vuelvo, ¿y te digo qué se te ofrece? Está bien, te creo, pero mi guardaespalda y su escopeta no, así que están yendo para la casa de Marinette. ¿Cómo que mandaste a ese gorila para acá? Esa frilleta no sirve para nada, dame para acá. Ay, hola, princeso, ¿cómo has estado? Mira, mira, sí, yo en verdad le había apretado el teléfono, pero ¿para qué me estás llamando? Hola, Marinette, te amo. Ay, hola, Etienne, sí, por favor, ya deja de hacerme esa broma de te ha mordido un perro porque si no voy yo y te muerdo la pata. Como digas, Marinette, pero lo que pasa es que esta vez no estoy jugando, me puse a analizar y me di cuenta de que tú has estado mucho para mí y de que siempre estás ahí de canzona insistiéndome de que salga contigo, así que yo creo que como que ya me gustas y creo que te amo. ¿Tú te encuentras bien? ¿Seguro que esto no es una broma o que un amigo te puso un reto o algo así? Para nada, Marinette, es que tú sí sabes que la mariquita perdió todos los miracolas. Bueno, yo no quiero cometer esa misma estupidez y dejar perder tu cola, así que mejor me declaro mi amor por ti. Eh, aún no te creo, ¿seguro que no tiene fiebre ni nada? Fiebre por ti, Marinette, entiende que te amo. Ay, por dos, chao. Al fin el Adrien se dio cuenta que estás bien bonita, y menos mal porque a este paso yo ya te iba a voltear la arepa. Sí, pero te acabo de decir que él ya no me gusta y de que ahora solo lo veo como un amigo. Ah, me debes estar tomando el pelo y no como me gusta. Ay, me siento mucho mejor, en serio no quería dejar perder la cola de Marinette. Y te entiendo por qué yo nunca dejaría perder mi frente sota, porque la traigo pegada. Bueno, basta, plaga, ¿te parece si esta noche también me transformo en Gatube, la activo el cataclismo y nos hacemos una manuela? ¡Por supuesto! Hola a todos, soy el papá de Alice y me imagino que se preguntarán por qué mi hija no ha venido al colegio. ¡Nadie se lo ha preguntado! ¡Cállate tú! En fin, la mariquita me mandó a decirles de que ella ya no va a poder venir más aquí porque ahora es una conejita Playboy que protege toda su realidad y tiempo. Eh, che, ¿acaso se volvió un Dr. Strange? Sí, sí, más o menos así, pero un poquito más como Alicia en el País de las Maravillas. Muy informativo y todo, pero trajo algo de comer. Cállate tú, rata de dos patas, no todo es andar tragando. No te preocupes, amor, en la salida yo te doy un gran trozo de salchichón. Oye, Iván, si estás hablando del salchichón que se come, yo quiero, y si no, pues también. ¡Yo también quiero! Es más, Iván, debería darnos salchichón a todos. ¡Ay, cállate, estúpida! No estamos hablando de comida. Estábamos hablando de superhéroes y cómo la inútil de la mariquita se dejó robar todos los Miracolas. Y lo peor es que esta vez ese tonto del maripozón no vino a darle el mío. ¡Ay, sabiendo que yo soy la mejor portadora de Miracolas de la abeja, ¿cierto, Sabrina? A mí me llaman por mi nombre, ni modo que por el tuyo. Soy una olesente hormonal con una obsesión anormal. Y hay algo que hago que nadie sabe. Supuestamente, Miracolas, a mí me encanta. Si hay una cola, la voy a mirar. Miracolas, a mí me gusta. Esconde la tuya o la veré. Miracolas, Miracolas. Las aventuras de la mariquita y el gatúbela. Quiero contarte de los cambios extraños que hay en mí. Los cambios. Los cambios extraños que hay en mí. Y no hay duda alguna. Ya han pasado varias semanas sin que el monarca Kaku matice a nadie. Y ahora lo que se preguntan los tontos es, ¿acaso esa mariposa se ha rendido? Creo que con esta te gano, mariquita. O mínimo te pongo en jaque. Y yo con esta te doy bloqueo y ve que no se vale seguro. Mariquita, empiezo a sospechar de que no jugamos al mismo juego. Exacto. Ahora lo entiendes. Así como ese monarca Kaku tampoco está jugando a nuestro juego. ¿Y entonces qué planeas hacer? No lo sé. Mientras, mira. Sí, pero con esta comes más cuatro. Y yo con esta gano. Bingo. Caballo, que mal reclote, sí. Caballo, que mal reclote, no. ¿Qué hacen haciendo esas inmolaridades? Este país está todo por justo. Voy a hacer de que esto, todo esto, sea perfecto todo en mi país china. Anda, había un monstruo como por allá. Oye, bolita de motas, ¿crees que pueda transformarme preocupada? No veo por qué no. Para algo, Luca Parodias hizo parodia de esa transformación. Así que transformate. Tiki, a mariquear. Yo no sé ni qué hago debajo de esta estación de tren si yo estaba en el colegio. Pero oye, frente a papas, ¿me puedo transformar triste? Claro que sí. La vida ya no vale la pena desde que en estos capítulos, Marini, ya no gusta de ti. Plaga, la gata pasiva. Gatúbela, opciones. Pues no hay mucho que decir, mariquita. La mamá de Cagafrita volvió a ser akumatizada y hay que ir a patear el trasero. Sí, ya sé, pero ¿por qué fue akumatizada? Ay, es que acaso no escuchaste cuando eras marine que porque París está muy corrompido y que los niños de 14 años tienen cuatro bebés y que no sé qué y que quiere que todo sea perfecto como en China. Mariquita, gatúbela. Mírenme, mírenme, estoy muy enojada. No sé por qué, pero vengan a patearme trasero. Y es que justo eso vamos a hacer. Unos momentos después. ¿Estás bien? La idea era que nosotros le pateáramos el trasero a ella, no de que ella nos estuviera derrotando. Sí, sí, estoy bien, no te preocupes. ¡Miren lo mala que soy! No entiendo nada. Esa vieja loca está destruyida, destruye y todo y no tiene un propósito alguno. Eh, che, sí, al principio decía que quería que París fuera como su país y ahora solo anda por ahí diciendo de que ella es muy mala. Exacto, qué villano tan de relleno y genérico. Yo digo que nada más es para que nos muestre de que Monarchaca ahora puede utilizar los Miracolas en los villanos. Sí, sí, pero cállate que nosotros en este punto aún no lo sabemos, así que yo mejor le voy a ir a meter mi cataclismo porque sí. ¡Le voy a meter mi cataclismo! Mariquita, lo esquivó. Vaya, qué sorpresa, ni modo que se lo iba a dejar meter así porque sí. Pero no te preocupes, gatito, ya la tengo. ¡Claro que no! ¡Multiplicación! ¿Multipliqué, mondo? ¿Acabo de escuchar? Esto no es posible, ella está utilizando el poder del Miracolas del ratón. ¿Así es? ¿Será que Monarchaca fue tan tonto de darle un Miracolas a un akumatizado? No, hizo otra cosa, pero no le voy a decir porque me voy y soy muy malota. Ni modo, gatubela, tocó el ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Uno, dos, ultraviolento. Oye, esa señora nos está dando con un odio. Sí, seguro que sabe que tú eres re fastidioso. Digo, re bonito, ya me gustas. No hay tiempo de coqueteo, sácanos de esta mariquita. ¡Activemos esta bondad! Dime que vamos a pescar al barre de su hija. Ojalá, pero no. Yo tengo un plan mejor. Ten esto y mantengámonos en comunicación. Gatubela, ahora. Entiendo, y aquí te meto mi cataclismo. ¡No, me vencieron! Era lo último que quería. Ya no infectarás a más nadie, pequeña e insidiosa. Yo soy la cura de la gonosrea. Ahora quedas atrapada. Ay, qué raro, en otros capítulos si un villano se multiplica hay que quitarle akuma a todo lo que se multiplique. Pero en este no. En fin, la re-re-rimos. Hola, me bajé de calo esperando que alguien estuviera aquí y me dijera qué está pasando. Bueno, como no hay nadie, me voy. Espera un momento, señora, estábamos jugando. Oiga, vi que utilizó ese poder de la multiplicación y no sé, me preguntaba si Monarchaka le dio un Miracolas o algo. Sí, por favor, ¿podrías revisar si no lo tienes? Es muy importante para nosotros. Entendible, entendible. Pues, eh, eh, yo no veo nada. Si ella no tiene un Miracolas, entonces... Monarchaka aprendió a utilizar los Miracolas para darle más poderes a los akumatizados. Así es, y como estoy a punto de transformarme, tendré que... La marquita puede repararlo. Qué bien, qué bien, ya todo está bien. Es hora ya de festejar. Qué bien que todo se resolvió. Y ahora, te tengo un regalito. Porque para hacerlo bien, solo debes protegerte. Tú debes. El placer de hacerlo bien. Tómelo, señora. No sirve para absolutamente una mondá, pero me gusta darlos porque sí. Lo único bueno es que si lo miras de cerca es muy bonito. Comprendo. Hasta la próxima, mariquita y gatúbela. Hola, es un gusto volver a verte. Ahora, dame los informes. El plan salió como el arroz chino. Perfecto. Perfecto. Ahora esa mariquita y esa gatúbela harán lo que tú no haces. Verán su derrota. Ah, hola, perdón, no los viven ir. Yo soy Gabriel La Peste y hoy les presento mi nuevo anillito. Mi nueva tecnología super innovadora que para nada se parece a una Alexa, a Google o a Siri. Haré tu vida mucho más sencilla. Ok, Sorayla, ¿podrías ayudarme con la tarea de matemáticas? Claro que si, amor, te ayudaré con las tablas del 4 hasta la del 69. Alerta. El carro de helado está a dos cuadras de distancia. Perfecto. Me encanta el duro frío y no hablo del helado. Anillitos redonditos para él y para ella. Esto parece comercial de perfume, pero no le presten atención. Además, es colaboración con esta chinita. Papá, te dije que no quiero ser modelo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y no lo serás, Edrien. Ahora uno lo drama te reemplazará. Así que puedes estar tranquilo. Luca parodias. Luqui, 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 shan. Luqui, 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 shan. Luqui, 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 shan. Luca parodias. ¡Clu, plu! Digo, hola. ¿Dónde está la invalida de Natalie? ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres mi nuevo portador? Yo soy mucho más que eso, Dulce. Soy como tu hijo.